Al término de la reunión de los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana SICA, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, y el vicecanciller de Canadá, Michael Grant, suscribieron un memorándum de entendimiento que da la bienvenida a Canadá como país observador del SICA. Canadá fue aceptado como observador del sistema en diciembre del 2018, en el marco de la 76ª reunión de cancilleres del SICA, celebrada en Belice, junto con Bolivia, Egipto, Georgia, Rusia y Suecia en ese momento. Con la suscripción de este instrumento, abrimos un nuevo abanico de oportunidades para nuestro proceso de integración, enmarcado en los cinco pilares prioritarios adoptados por los jefes de Estado y de gobierno del SICA en el 2010. De acuerdo con la diplomática guatemalteca, la firma del documento simboliza nuestro compromiso para fortalecer nuestra amistad y cooperación con países amigos del sistema, para promover su fortalecimiento y la integración centroamericana. Que los avances hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son la mejor forma de reducir la pobreza y construir un mundo mejor para todos. Este es el pilar de nuestro compromiso con el mundo y con los países de América Central. Es un honor para nosotros unirnos con ustedes como socios en la trayectoria hacia un futuro más próspero, igual y pacífico. Estamos comprometidos para trabajar juntos, por una región y hemisferio más incluyente, pacífico y próspero, para beneficio de todos los jóvenes, poblaciones indígenas, rurales, mujeres y niñas, aseguró Michael Kran. Agregó que la cooperación canadiense ayuda a mejorar la vida de las personas más vulnerables de Centroamérica, fortalece las actividades comerciales, ayuda a las instituciones que velan por la seguridad, la paz y la democracia. Queremos potenciar nuestras relaciones como socios para el desarrollo de la región en la vinculación a nuestros diversos esfuerzos. En este desafío, el rol, el involucramiento de los observadores es fundamental para construir nuevas perspectivas de desarrollo que mediante nuestro trabajo conjunto puedan transformar la realidad centroamericana. Este es un reto compartido para tener la Centroamérica fuerte, incluyente, segura, resiliente y digital que todos los centroamericanos necesitan. Por su lado, Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, dijo que a la fecha Canadá es el hogar de no menos de 100 mil centroamericanos miembros de los países del SICA, siendo el destino de más de mil millones de dólares en exportaciones, fortaleciendo la actividad económica entre ambos países. Para desearle informo, Noé Pérez.